Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, buenas jugluines Estamos aquí para hablar de un vídeo de Dragon Ball que es un tanto problemático este capítulo 97 Está dando mucho que hablar del tema del reciclaje Y nada menos que todos los ataques, incluido algún que otro gesto del próximo episodio Están reciclados de anteriores capítulos de Dragon Ball Cuando pensábamos, que yo dije en la previa, oh Dragon Ball sigue más o menos bien dibujada y tal, Dragon Ball Super Y hay comparaciones hasta con el capítulo 21, donde está exactamente igual de dibujado Lo que pasa es que claro, por aquel entonces, como flaqueaba tanto la animación, veíamos más mal que dibujado que lo poco que estaba dibujando bien Pero bueno, a lo que vamos, esto calmaron un poco, no asustéis tampoco, estas cosas en el dibujo son muy típicas Son muy típicas porque son muy comunes Tú te gastas dinero en crear una animación y tiempo y tú lo vas a aprovechar más de una vez siempre, ¿vale? Eso es así Eso será siempre así, ¿vale? En Dragon Ball Z esto ha pasado muchísimas veces también, incluida más aún en las batallas de relleno Pasaba esto en Sainte, ya pasa todavía en anime actuales de Shonen y tal Se recicla siempre, siempre se reciclan los mismos movimientos o mayoritariamente los 100% de estos Se vuelven a emplear, ¿vale? Así que si tú estás peleando un torneo de poder donde se está enfrentando 80 personas Donde van a hacer a cada instante técnica especial y tal Es normal que se hagan, que, bueno, mejor dicho que ocurran estas cosas Pero bueno, no te entretengo más y vamos a ver el vídeo El vídeo El vídeo lo ha creado un youtuber llamado Ahai Y donde compara el capítulo antiguo con el nuevo, ¿vale? Para empezar vemos que empieza por Basis Donde se estaba enfrentando a Majin Buu y exactamente lo mismo, lo mismo Pico lo del capítulo 21, lo que decía Veo lo que decía, tiene la misma calidad de dibujo que el capítulo 21 Pero claro, en la calidad donde estaba bien dibujado Exactamente todo es igual Aquí peleándose con Majin Buu Exactamente es lo mismo La misma animación es calcada Aquí con Lamberda cuando se enfrentaba, incluso en el opening Le han puesto ahora un brillo fluorescente alrededor y ya está Hasta Freezer tuvo su momento de disparar para atrás Hasta el Kaioshin Hasta el Kaioshin, loco El Kaioshin Que no ataca en la que dice así Un golpe de... Un corte de manga Nada Te lo pone copiado tal cual Y hasta copiamos y pegamos Y hasta así te lo hace 108 veces Y otra vez te da la misma El mismo gesto, ¿vale? La misma animación es hasta 20 igual Por lo menos para que sepáis, ¿no? De lo que se está hablando De lo que se habla en las redes sociales De Dragon Ball Super, ¿no? Las nuevas que hay y tal Que esto no es ni malo Ni es bueno Es algo que tiende a pasar, ¿vale? Que pasa debido Pues para ahorrarse el dinero Pues ponen la misma escena Una y otra vez Y ya está O mayoritariamente Pues se ponen, ¿vale? Pero bueno Esto pasaba, ya lo digo Con Dragon Ball 6 Te pasa con todos los chones El tema cuando están atacando y tal A mí lo que me parece mucho más cutre Es cuando aparece una persona hablando Y hay por lo menos 5 personas Y están todos quietas sin moverse Sin pestañear Y solo una persona habla Eso me parece sumamente cutre Pero cutre Cutre, 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 cutre Cutre con cojones, ¿eh? Que lo he dicho antes como francés 2, ¿eh? He dicho cutre Cutre Me parezco medio francés de repente En fin Que eso sí que da coraje, ¿eh? Pero bueno Que lo demás Antes, ¿qué pasaba? Antes éramos jóvenes Bueno, más jóvenes Antes, mejor dicho Pues jóvenes estábamos igual Antes éramos chiquillos Chiquillos La inocencia Veíamos Dragon Ball Por ejemplo En este caso Y entonces pues No nos dábamos cuenta Que repetía muchísimas veces Muchísimas veces La misma habilidad Pero ahora que somos ya mayores Pues nos fijamos con lupa Por todo Y nos quedamos de las cosas Como tiene que ser, ¿no? Porque lo entendemos mejor En fin Yulugine Yo me despido ya Espero que te haya gustado Este vídeo Que me ha quedado muy bien Y sobre todo Pues para informaros siempre De lo que se habla De Dragon Ball Mañana intentaré tener un vídeo De los 20 personajes Que yo voto Por los cuales estarán En Dragon Ball Fighter El título Esport De Dragon Ball Para PlayStation 4 Equipo One Y PC Que saldrá En 2018 Así que Estad atento al canal Y hasta la próxima Bueno Yulugine Pues me despido Apoyate el juego fuertemente Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!